Continúa la polémica por el viaje de 13 congresistas a Rusia, invitados por el gobierno del cuestionado Vladimir Putin. Las críticas no se deben sólo a la participación en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, sino también al discurso de respaldo a la política rusa, tal como lo hizo Guillermo Bermejo. El mundo exige el fin de la carrera guerrerista del imperialismo norteamericano que en los últimos 20 años se ha llevado por delante varias naciones, entre ellas Libia, Siria, Afganistán, Irak, donde las masacres han costado más de 7 millones de seres humanos. Y que también termine en las lógicas del bloqueo que sufren países hermanos como Venezuela y Cuba, al que también se han atrevido a incluir en esa lista hermanos países como la China, incluso la Federación Rusa. Para el ex ministro de Relaciones Exteriores, Luis González Posada, este hecho amerita una inmediata respuesta del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que supuestamente no tenía conocimiento sobre el viaje de los 13 parlamentarios. Que hay una responsabilidad del presidente del Congreso, que está obligado política y moralmente a dirigir una notificación, una carta a la embajada de Rusia en Lima para que haya una explicación sobre estos hechos. Primero el presidente del Congreso, que es darse cuenta perfectamente que esta ha sido una maniobra diplomática de la embajada de Rusia en Lima, que ha invitado no a uno, sino a 13 congresistas sin conocimiento de la mesa directiva y del Congreso. Para González Posada, la Cancillería también podría emitir algún pronunciamiento, pero consideró que la mesa directiva del Congreso tiene la responsabilidad directa. En ese sentido, el ex ministro manifestó que la visita de estos 13 congresistas a Rusia es peligrosa, pues viajan en representación del Perú. Lo que realmente sale hacia afuera es parlamentarios peruanos viajan a Moscú invitados por la lumba, que no es otra cosa que un organismo dependiente completamente de Putin, ¿no? Es el mismo organismo que ha apoyado la invasión ucrania, la contratación de mercenarios o grupos Wagner, las masacres, los bombardeos de escuelas, de hospitales. Pero todo se trataría de una estrategia que se está aplicando desde el Congreso. El último lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores sometió a votación una moción para rechazar el reciente comunicado de la Embajada de Ucrania, en el que cuestiona la participación de 13 parlamentarios peruanos en el citado evento. La congresista Silvana Robles, desde su cómoda posición en Rusia, a donde viajó invitada por el gobierno de Putin, votó a favor. Para nosotros es una afrenta, ¿no? Y una afrenta y una postura que tenemos nosotros frente a esas decisiones que esos países toman. Y bueno, es una pena. La verdad es que ellas mantienen su posición, o sea, piensan así y están siendo coherentes, entre comillas, con eso. ¿A pesar de que hay una posición oficial del Parlamento? A pesar de que hay una posición oficial del Parlamento y ellos tienen que dar explicaciones a la ciudadanía. Mientras que la congresista Margot Palacios, de Perú Libre, criticó el pronunciamiento de la Embajada de Ucrania en contra del viaje de los parlamentarios peruanos. Pero sí aceptamos que la Embajada de Ucrania, pues, sea una forma de prácticamente mandarle al Congreso de la República, mandarle al Ejecutivo. Eso no es una injerencia. Creo que hay las relaciones diplomáticas que tienen que darse y debe haber el respeto mutuo, porque la Embajada de Ucrania inclusive ha descalificado a los congresistas de la República. De hecho, ya no tienen ningún crédito por haber participado en una reunión en un Parlamento ruso, una reunión que ha sido de una invitación de manera institucional de Parlamento a Parlamento. El congresista Darwin Espinosa de Acción Popular, investigado por el caso Los Niños, fue otro de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores que votó a favor de la moción que respaldaba a Rusia, propuesta planteada por Isaac Mita, de Perú Libre, que finalmente fue rechazada.